La mujer que probaba los platos de Hitler por su temor a ser envenenado Esta persona que puedes observar en esta imagen es Margot Bolg La historia de ella no se supo amigos hasta el siglo XXI cuando decidió romper el silencio y contarle a todo el mundo lo que había vivido Particularmente lo contó al periódico Der Spiegel lo que su vida tuvo de difícil en aquellos años de la guerra Margot Bolg nació en la localidad de Wildensdorf en Berlín en 1917 Tenía 22 años cuando se desató la terrible segunda guerra Y asegura que antes había rechazado la invitación de unirse a la liga de muchachas alemanas La contraparte femenina de lo que eran las juventudes hitlerianas Sin embargo amigos cuando se mudó a la casa de sus suegros en la aldea de Grosspark El alcalde del lugar reclutó a mujeres para trabajar al servicio de Hitler Ella no pudo rechazar la invitación Era 1942 y negarse equivalía a la muerte Margot y otras 14 jóvenes mujeres de Grosspark tuvieron la mala suerte de que el famoso cuartel militar de Hitler Llamado la Guarida del Lobo estuviera a pocos kilómetros de allí Entonces las 15 mujeres amigos fueron reclutadas y conducidas a un barracón Donde varios cocineros preparaban la comida de Hitler de cada día Así es ¿Cuál era la misión de Margot? Probar la comida y certificar que no estuviera envenenada Así es amigos Los rumores sobre que los aliados tenían planes de matar a Hitler envenenándolo Habían puesto paranoico y precavido al Führer alemán Una hora después de que las mujeres habían probado los platillos Y que no manifestaban signos de envenenamiento La comida era llevada por fin a la Guarida del Lobo para que Hitler pudiera comer A quien Margot señala nunca vio personalmente Las 15 mujeres tenían acceso a platillos deliciosos y suculentos Banquetes realmente únicos en aquellos tiempos de guerra en que la población amigos no tenía acceso Al café por ejemplo O que tenía que diluir la mantequilla para hacerla durar Grandes mesas de madera sin embargo eran llenadas con platos de verduras Frutas exóticas, fideos, salsas y postres Carne o pescado no existían en esos lugares Porque como tú recordarás Hitler se había vuelto vegano Un dato importante que fue respaldado por la misma Margot Bulk La comida era buena señala Margot Muy buena Incluso le dijo esto al periódico que la entrevistó Pero nosotros aseguró Margot No podíamos disfrutar esa comida Cada bocado realmente amigos Cada bocado podía ser el último para las jóvenes Margot era recogida diariamente por un autobús al que todos los días Junto al resto de las mujeres eran llevadas a este cuartel a realizar sus tareas catadoras Pero desafortunadamente para Margot esto cambió el 20 de julio de 1944 Con aquel famoso atentado que tú debes recordar Aquel famoso atentado llevado a cabo por el coronel Klaus von Stauffenberg Que fue interpretado por Tom Cruise en la película Operación Valkiria Que retrata fielmente este intento de asesinar a Hitler La conspiración de Bob Stauffenberg no tuvo éxito amigos Y la bomba que estalló en la guarida del lobo No tuvo más consecuencias para el Führer Que un oído perforado y los pantalones desechos Y también naturalmente Pues una mayor precaución y una seguridad reforzada Así es amigos Estas chicas Ahora En este nuevo momento de la etapa de inseguridad de Hitler Fueron trasladadas de manera permanente a una escuela abandonada que estaba cerca Y dice Margot que las trataban como animales Como animales enjaulados Incluso Margot señala que trágicamente Una noche mientras dormía en una litera Fue violada por un oficial de las SS Poco tiempo después el ejército soviético se aproximaba peligrosamente a la guarida del lobo Irónicamente Otro oficial de las SS le salvó la vida a Margot Valk Dice que la subió a un tren y le dijo vete de aquí Y ella escapó hacia Berlín y pues se puso a salvo Después de la guerra Margot contó que volvió a encontrar a este personaje El hombre le reveló trágicamente que todas las chicas Las otras 14 mujeres que trabajaban con ella habían sido asesinadas por los soviéticos Y aunque ella había logrado escapar de ellos En la guarida del lobo cuando quiso regresar a su localidad con sus padres Desafortunadamente fue interceptada por los soldados rusos Por los soldados soviéticos que durante dos semanas Recordó Margot Abusaron de ella Y le dejaron secuelas permanentes entre ellas La imposibilidad de tener hijos Tú recordarás amigo Que esa era la orden que tenían los soviéticos Abusar de las mujeres alemanas Para destruir pues Esa sensación o esa altura Que se sentía la raza alemana Por eso violaban a las mujeres alemanas Pese a todo esto Margot Volk sobrevivió amigos En 1946 se encontró con su esposo Y pasaron 34 años más viviendo juntos Margot Volk no reveló públicamente su historia trágica hasta el año 2012 Poco después de haber cumplido 95 años Y cuando ya habían pasado exactamente 7 décadas Desde que fue reclutada por Hitler Para probar su comida potencialmente envenenada Hace algunos años Margot murió Como si hubiera estado esperando contar su historia Para poder descansar en paz Esa es la historia de esta mujer Margot Volk La catadora de la comida de Hitler La persona que probaba la comida de Hitler Para saber si no estaba envenenada Y bueno amigos pues mandamos un teador saludo A Nayeli Torres, a Jesús Salcido, a Carlos Arturo Mendoza Anicama A Iván Miranda, a Leonidas del Carpio Cervantes A María Milian, a Leobardo Rocha, a Luzame Salame Por sus recientes comentarios en nuestro video anterior Si te gusto este video te invito a suscribirte a este canal No olvides compartir este video con todos tus amigos Y activar la campanita de notificación Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Bye Suscríbanse